Amor, ¿qué se te antoja? Amor Amor, ¿qué te antoja? ¿Qué te antoja? Por favor ¿Me vas a hacer caso? ¿Me lo prometes? Mucho caso ¿Me lo prometes? Sí, prometes Ok, por favor ¿No te dicen que te antoja? Ok Y esto es Névesis Los Reyes Cada día Habitamos Este fuego que nos une y es pecado Cada día Habitamos Este fuego que nos une y es pecado Ironías de la vida Ironías de la vida Ironías de la vida ¿Qué mala jugada? ¿Qué mala jugada del destino? Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado En el sitio equivocado Tu soltera De golpe del tiempo De golpe de nuevo para mí Y hacerte reír Ver y cantar Ver y cantar Nunca llorar No nos van a hablar Porque seríamos felices ¿Qué mala jugada del destino? Si te hubiera conocido Tres años atrás Yeah Otra cosa afuera Chiquitita Cada día Cada día En mi casa Hay lucecitas Que van creciendo Soy mi esperanza ¿Cómo haría Para marcharme Sin tener ningún motivo Que les digo No me pidas Hacer lo que no puedo No Te propongo mujer Que todo sea un misterio ¿Cómo haría Para marcharme Sin tener ningún motivo Que les digo No me pidas Hacer lo que no puedo No Te propongo mujer Que todo sea un misterio Yo quisiera Devolver el tiempo Y encontrarte De nuevo para mí Y hacerte reír Ver y cantar Nunca llorar No nos van a hablar Porque seríamos Felices Yo quisiera Yo quisiera Devolver el tiempo Y encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Ver y cantar Nunca llorar No nos van a hablar Porque seríamos Felices No se ven No, no No, no No, no No, no Sabor, sabor, sabor No, no Gracias por ver el video